muy buena muy buena sincronización muy buenas canales de youtube es que ya no me acuerdo de nuevo quiero que estés en este directo de tweets en algo así creo volvemos a las temporadas de 5 versus 5 hay mucho cambio que hay que ver desde el stream cantamos de palma de grandes hay mucho cambio que analizar al final mira con este directo que llevamos una hora y media de echar más no más de una hora y media no hemos visto lo de los combates de tres versus tres no olvido de ponerlo en el siguiente directo que me queda con cosa en el tintero bueno volviendo al 5 verso 5 empieza nueva temporada acabó acabaron los tacones de la temporada anterior de la temporada 2 creo que era o sea que todos los equipos y dais maestro y dais look cuy gong y un chino y mister happy gracias por esta resuscripción 14 meses ya por aquí gracias por te voy a mister happy se han ido todos los tacones o sea que equipos como el de maestro y dais look el de cuy gong y general skywalker con ese combo de que cuando reviste de cargados a la 501 y él se levantaba tenía 100% de protección y de 20 unos mecos que para que pues todas esas etapas cls que lo estoy viendo ahí de repilón ya no están y lo que os decía ahora hay que ver si compensa más repetir o seguir una estrategia de defensa o pasar a jugar atacar sobre todo porque muchos equipos lo mejor dicho que con con los tacones que tenemos ahora que fomenta en el imperio quizás pues aprovechar su utilidad en ataque haga que optemos o que se opte más por ahora sí pero bueno ya lo veremos cuando esta semana mi defensa es un poco una improvisación es prácticamente igual que la que tenían antes lo que pasa que pues eso quita una cosita están inquisidores en defensa por por ponerlo por el data chrome sigue estando estar killer que ya digo que no sé si lo voy a dejar en defensa todavía o para futuras rondas porque es ahora que no está el data con de rey esto vuelve a ser un tira rey con gran con garantías y unas etapas que te dieron la leyenda siempre es un plus malgus de momento sigue igual por el tema del tag del atacrón un segundo no está donde estás aquí cls ahora pues volvemos a lo mismo no tiene el tacrón o sea que no sé si valdrá la pena de ponerlo defender o no cual y lo mismo sin la de grón pues a lo mejor mucho más fácil de tirar sobre todo con remesa mala lorbeide sigue siendo top en defensa aquí como veis no está dar vader tengo debate de si vale la pena quitarlo o no pero claro dar vader con ese atacrón que tiene exclusivo para él en ataque es una pasada entonces bueno quiero ver registro de cómo se comporta esto así y en la parte de atrás no me acuerdo ni que he puesto sé que alguna cosa ha cambiado está rados pero vamos no tiene ni micro y en defensa creo que sigue estando mi ejecutor el ejecutor no está tarkín ahora y está rados en la nave y negociador como veis el rival pues eso no ha cambiado las defensas de su de su primera temporada anterior temporada 585 por eso faltan tantos atacrones así que vamos un poco por saber que nos depara la ronda os leo los que os habéis incorporado ahora qué tal guirrit buenas guille fle bienvenido y me ha parecido verde refilón que la mayoría de apuesta que la mayoría postres a que lo consigo la apuesta de hoy es limpiar todos los sectores aunque sea perdiendo 300 combates dan y barrios bienvenido la cota traidor hoy es jugosa correcto orco hoy es día para ser traidor por desgracia saludos dar a ver abrimos el croquis que está aquí el borrador de los primeros combates vale tenemos lord vader malgus rey y star killer vale vamos a ir apuntando al de star killer gris bus bb 8 me suena es que tendría que tener apuntado en ya no quieren en esto sino en los de los contes me tendría que hacer una pestaña con con contas de gran arena para tenerlo ahí así para la cinta ronda para les decía contra él palpa doble micro nos vale contra palpa quiero recordar quiero recordar que gris bus bb 8 funcionaba bastante bien no sé cuánto bien pero bastante bien sería eso contra rey emperador igual tambor lo que pasa es que lo que pasa es que reyes puñetera es reliquia 9 aunque no tenga de tacron me puede hacer trizas bueno pondremos ahora de momento emperador eterno y tengo maestro ya el look para el emperador eterno tengo más emperador eterno y look es que emperador igual no me mola de de master look o yo de master que no hoy yo de master que no vi look que no vi no es igual de los dos para que tenemos malgus con de mala que el de tacron que haya visto que era el de los enfriamientos en este caso meteríamos líder supremo y quedaría el de soldados y el de lord vader que ahí iríamos con soldados imperiales no está mal o sea que debería ser más fácil de hacer para ver vamos a ver si es de traón uf 3 42 es mucha velocidad son 3 82 y siempre está con fractura pierdo a pierdo un personaje no puede ser soldados imperiales no puede ser soldados imperiales a la vez el de medidor de turno me vendría muy bien va muy rápido este son de este será un bueno la cosa es que la parte de atrás está líder supremo si está líder supremo puede guardar para el maestro y da el look con que tiro estelar rey dar que no vi la opción fácil si tiro que no vi no lo tengo para rey el problema es el emperador y si mando el emperador contra malgus que esas otras emperador contra malgus aunque tenga tacón yo confío que va a aguantar el emperador contra malgus vamos a cambiarlo emperador contra malgus esto nos dejaría en novi y y look y qué más tengo para atacar hay líder supremo no líder supremo tiene que ir sí o sí líder supremo contra el orvader sería otra opción líder supremo con hermanas y hasta así tengo meter agua tambor y empezamos con el debate da un momento de reflexión a ver sin wat tambor es que sin wat tambor no me hace falta agua tambor si lo más centriza los dots y el bloqueo y demás vale puedo probar otra opción es hacer doble combate aunque pierda combate vale voy a probar doble combate soldados imperiales a ver qué hace frau y todo lo tengo que limpiar haremos eso me pasó aquí ya disculpadme que llevo 10 días desconectado a ver con el último tiene 668 si con tanques contra malgus es que el otro de la última vez que utilice así con tanques contra malgus salió mala cosa salió muy mala cosa salió muy mala cosa vamos a ver los los soldados imperiales es que no sé qué va a hacer aún gracias a sam no sé qué hará que harás apuntó no salió frau tú no me sirve aquí si hace intercambio de medios de turno es curiosidad la verdad o sea quiero ver qué pasa sé que probablemente esto acaba en tragedia pero hay que verlo no me oponemos esto a ver y beider el chiro ya no sirve chiro ya no me sirve porque era útil por el 25 por ciento medio de turno si quito o sea si pongo chiro ese medidor de turno inicial que por cierto es que no tenía los mods o sea en comparación la velocidad que tenía chiro con el con el set de velocidad a lo mejor estaba en 315 320 por ahí el datacron hacía que se plantara en 400 y algo claro con 400 y pico de velocidad vas a jugar el segundo sí o sí sin el datacron hay que volver a ser activo ya te digo pierdo soldados imperiales que que no son imprescindibles por favor será un intercambio de retorno intercambio de medidor intercambio de medidor uy pero sí que va más rápida está no fracturica bien ya sabemos que será un mes de fractura el señor no ha salido bien el plan ver si jugando por si pasa alguna cosa así en plan de hoy como que a lo mejor éste se carga a uno no y debe hacer estar hoy haya perdida demasiados más demasiadas acumulaciones hubo hasta luego bueno ya sabemos que será un es puñatero bien el 0 es listo este tron es listo vale bueno pues iremos con república galáctica 600 de velocidad y a ver si voy con república galáctica empleado tiene que ir con marcus es que no quiere hacer no si voy con luca aquí y lo que no puedo jugarlo delante o si puedo jugarlo espérate sí que puedo jugarlo si detrás voy contra líder supremo con esto no voy a jugar si no pero mejor sino para con look para la otra opción es tirar a rey con otra cosa con que puede tirar a rey sin leyendas que no tenés tranquilas no es que tiene que ser algo tocho bueno y caza recompensa tampoco me sirve por qué el este factura de ese tron que aquí es que me ha matado eso bueno venga vamos a ir es window era aquí es este o loco y lo va a ir para la parte de atrás si what líder supremo contra contra malgo quizás líder supremo contra malgo sin what tambor creo hacer algo así vale a ver un momento de ataque esto es todo imperio esto es todo imperio como veis tengo todos los atacantes del lado oscuro y ah no pensado en rey a no rey no puedo perdón no he pensado en vey del provee del contra esa reina la puede utilizar verdad verdad vader contra esa reina puedo utilizar porque estará y entrenamiento de edad vamos a quitar la guardia real en el medio de turno y me da igual me es windu todo tu rollo es todo cuando quieras tanque hace la tallita aquí como le pegas a la parte de vader en definitiva cuadra bien hoy no sólo el área para eso será un suelto vamos a guardar el área bush que piñaco esto ahora quitamos todos los atenuadores vader versus malgo es verdad no me acordaba de eso es verdad que entre entre vos ustedes lo utilizaba en 5 versus 5 no sé si me seguirá sirviendo buen aporte buen aporte eso me deja me deja libre un equipo bien 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 uy que no veo dar mortis bien es duro este no había pensado en eso en vader contra malgoos puede valer puede valer puede valer bueno vamos al de star killer esto era los droides de aquí y bb8 y hay un atacrón aquí que pueden me puede ser útil que es están estas son estas que cuando infligas atenuador haces daño de porcentaje salud donde la tengo aquí hay desde el lado luminoso mi guapo en un pozo bueno este quizá nos sirva y que tenemos aquí este es el mismo que he estado buscando yo igual 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 os juro que no recuerdo estos combates pero nada de nada de nada de nada estoy verdísimo venga vamos a pegarle a la juan y que tiene maravilla y fijación de blanco aquí no se va a apurar venga ataque en área que todos ya tienen fijación le pegaremos avisas por si acaso sale mal la cosa venga b2 grande b2 tú juega turnos juega turno de bonificación vale ya no está avisas ahora nos podemos concentrar en el resto otra madre mía el v2 hoy está inspirado y inspiradísimo v2 leal hasta luego estar killer hay cosas que no se pueden curar para todo lo demás vistas más vení fuerte bueno bb8 ha desaparecido estaba por ahí abajo ya no lo veo pero estar aquí echado es que claro ahora ahora estar aquí en defensa con esto me da que lo voy a quitar me voy a apuntar porque creo que estar aquí se va a ir y va a volver a atacar este counter es muy efectivo vale a ver de todos modos aquí mi problema mi duda es si guad vale si guad estirar el de si guad a la primera vale vamos con el de rey el tema del de rey es que está rey de entrenamiento de jedi y esto en las temporadas anteriores en la última temporada 5.5 el porcentaje de victoria con rey era bajísimo contra rey ahora no está el de atacrón pero igual r8 fin r9 rey aquí hay buenos mods no me va a hacer es un meter aquí el líder al emperador si meto aquí el emperador y meter al líder supremo aquí que es que eso es algo que no suelo hacer nunca porque es una escabechina pero meter líder supremo vamos a ver a ver primera orden que me queda primera dada dime que no vale no he puesto meter aquí tenemos asistido total estamos en el tortazo hacks este y oficial sr 9 eso me dejaría así contra malgus en el pero de los casos si es alemán lo de vader vale hay que atacar un poco con ello aquí que me incremente lo que sé todo desviar precisión física precisión especial no esquivar desviar precisión física basión crítica física penetración de armadura 107 de penetración de armadura 107 de una pasada y es que de bonificadores creo que no hay ninguno que me llame la atención y yo mientras tenga ventaja soy inmune los golpes críticos si no me equivoco había una completación de armadura punta para la que estaba por 107 penetración de armadura si esto daño físico que debería hacerlo daño físico daño físico esto de los antiguos contas esto de las monedas al aire venga nada vamos a jugar los de los contes que me gustan hacer pero empezaremos por fin vale no era lo que esperaba tendría que activar ya la inmunidad el tema es el medidor de turno yo creo que jugó antes que ella ahí estamos y ahora le tiro a definitiva da la suya ya está bueno salvo que me esquive este ataque pero no es el caso ya está vale esto era la arena de antes de este modo puedo meter a Siyawad pero bueno ya que tengo esa carta por si acaso vamos a hacer registro de Darth Vader aquí a ver a ver el problema que hay aquí a ver el tacón de Vader espérate que lo lea bien claro tomo un turno extra el problema es que si me aumenta de enfriamiento es el turno extra voy a empezar igual el turno extra que me da es que si me meten el combo de miedo entre este este y este soy cajapino si no si Ferguerrera el tema es que Vader muere aquí vale muere pero resucita por el tacrón la cosa es que si me meten dos turnos de enfriamiento con miedo he perdido el turno eso lo chung por eso no me lo voy a jugar no me lo voy a jugar si no estuviera en este es que soy demasiado personaje aquí no sé si Vader va a funcionar o no no tengo ganas de aquí de hacer descubrimientos de eso redne bienvenido gracias por esta resuscripción 18 meses ya por aquí gracias por tu apoyo redne podremos el tacrón este ya confiar creo que no le voy a poner ningún problema y me quedaría el look para el líder supremo detrás si sale todo como toca vale te voy a vincular a ti Malgus y a ti Malak bueno what adiós pues el daño que hace no me hace gracia un turno más quiero más salud por si acaso ahora me ocurre a tope creo que en este caso me salvo por la velocidad me puedo salvar por la velocidad creo eh porque la duda me había hecho me había hecho parte de los turnos eso no puedo hacer nada pero si tiene la suficiente velocidad ahí está con un pelín más de velocidad Malgus me hace el bucle de medidor de turno no miro la velocidad que tenía la verdad pero creo que eso es lo que me ha salvado por cierto por cierto que me ha acordado de una cosa no me había fijado no me había fijado pero hay un datacron que veréis que hace que reduce el daño de las habilidades de salud de daño porcentual por salud creo o algo así era está sobre todo pensado hasta que no me acuerdo la descripción exacta pero está sobre todo pensado por los dots pero anula Malak es que ahora no me acuerdo cuál queda tacón de los que tengo pero anula Malak anula el drenar de Malak para el líder supremo Fassmar era la tercera que no tenía y hay de inversión vale vale hay de en reliquia 8 no miro el pg de mi rival 2,92 106 de potencia aquí era el one pal piñón fijo o no contra Aiden o usa otra cosa yo no creo que era esto la remesa mala de la adopción remesa mala de la adopción a ver podemos poner esto no me interesa no venga la opción de crítico física bienvenido a César la comp esa no la suelo ver pero no es por negocio que sea mala pero me hace preocuparme porque el desconocimiento de ese tal vale no pasa nada no pasa nada vale ya está ya está uff encima pues ha saco ha ido este para que se van a poner la de la la protección o sea que no hay nada que hacer ahora oye pues hace daño el guampa está en amarillo eso no sé suelo ver uy perfecto otro menos vale cae el sol de las nieves no otro solo a distancia no pero bueno ya está con lo que queda aquí está hecho venga adiós y tú ya estás vale a ver en counters aquí contra Stark perdón Stark le iba a decir contra el líder supremo Kylo Ren tengo tengo look pero me gustaría probar R9 espérate esto ya a ver quién es Karsa ah vale vale Incau Incau bien eso ya ahora entiendo reliquias y demás vale decía me gustaría probar el de el de look por no usar leyenda para el futuro esto si sale mal pues meto el look con lo que me queda y dais que debería bastarse si eran suficientes creo entonces utilizaría me falta el datacron esa es la parte mala esto esto ermitaño bastila y armera voy a ver si tengo guardado el counter exacto me suena que era así tras rendar un clásico es verdad esto lo tengo que volver a poner a defender counters si tengo aquí guardado es el equipo exacto que seguro que he grabado algún combate Dark Invader counter counter si es este es este vale y podemos poner blindaje quizás evasión de crítico física eso puede estar guay evasión de crítico física esquivar evasión de crítico aquí hay evasión de crítico física esta será es que Bader va bien contra todo Bader va bien contra todo pero que por esto estos setups sin leyenda que contra el dios supremo en defensa debería funcionar si sale mal pues bueno entrar a otro vale ahora que ahora le daría medio retorno a Luke aturdiría metería las tres cargas en Luke me entiendo yo le pegaría hacks creo por quitar la bonifica uy adiós esto es combate a muerte entre soldados Sith y Luke vale te voy a poner ceguera lo siento previsión no he contado con eso toma contra ataque sin golpes críticos no lo mismo que si que si sigue jugando me vas a acabar zurrando pero de momento es esquivado bueno toma ceguera esta no toma esta uy me gusta me gusta esto se puede perfeccionar se pierden estandartes pero me permite poner más cosas en defensa vale esto yo creo que lo puedo pulir pero hace eones que no uso esto o sea que no no lo uso creo que debo haber grabado algún combate hace tiempo y ahí se quedó vale el de pasma Kylo R9 remesa mala porque lo que me queda arriba arriba es a ver mando Beskar que me acabo acordar que está menos mal menos mal que no gasto leyenda que está arriba el general Skywalker te lo voy a dejar para el final este el vuelo limpio que aquí van a venir los desechos que es que me acabo de acordar que arriba está ajena Skywalker yo he venido aquí todo confiado R9 y sin sin los inquisidores que es el counter que utilizo siempre contra esto tengo que meter leyenda claro iba a usar el emperador ¿he guardado el emperador o no lo guardo? no lo he gastado lo he gastado contra Malgus claro me he olvidado completamente menos mal menos mal vale meteremos esto y da el look menos mal casi casi la lio y yo solo además bueno lo puedo utilizar aquí aquí me tengo bastantes atenadores porque del lado luminoso que me queda por utilizar que puedo usar este de Atacron remesa mala no remesa mala esto me gustaba con remesa mala desequipar por poner algo por poner algo ahí pim y molida golpes críticos toma te pega un tortazo de yoda te pega uno yoli viendo te pega otro yoda para estas 5 toma barris para que tenga el enfriamiento ahora yoli viendo tortazo rex a ver si bien este está por jugar a ver si me da tiempo si ahora se levanta este otro muy bien para proteger la parte uy me he equivocado ahí tortacito este vale a ver para ti venga en definitiva ya no hace falta pero bueno yoda un poco de mente protección oh perfecto listo vale he visto mol por aquí abajo mol r9 vale voy a meter remesa mala bebe 8 te pasas te suscribes saludas y te vas bebe 8 te echamos de menos gracias por esa suscripción 27 meses old school vieja guardia gracias por tu apoyo bebe 8 remesa mala todos estos el atacrón ese que me he guardado que está aquí no aquí espero que esté bien bebe 8 vale vamos a 3 22 vale tendría que jugar primero bien empezamos así y quitamos el frenesí oye pues uy no me acuerdo ni como era esto es más eco no estaba ahí nuevamente pim 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 si tantos tocaicos vale he puesto los 3 lingotes a aquel lo malo es que quizás se carga este con el quinto tortazo no lo aguanto bien toma ahí daño en área venga ahí fuera lado lo de los atenadores con dot hace hace efecto venga está ahí está con eco nada nada te lo voy a dar a ti ahí está aumento de protección bien 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 me gusta ese datacron eh tenemos das render y mando beskar sin omicrones sin datacron y me quedan caza recompensas geonosianos geonosianos puede que en el de arriba un vader tengo de sobra antes de seguir voy a curio yo creo que es la vida de cambiar esto a ver trata con para mando beskar si trata con paradas todo lo que hay aquí se ha olvidado se ha olvidado eh vamos a hacer primero el de dash un triunvirato que creo que no ha utilizado no tú no tú tampoco me he colado ahí tú y tú es que debe tener unos mods que flipas aquí seguro sí cotor el omicron sigue una gran arena como antaño eh termortis el omicron no está mal uy adiós traya madre mía madre mía madre mía pero que daño es este es bueno el omicron lo que pasa es que claro siguen saliendo omicrones y pues cada cual van bajando un poco de rendimiento pero es fundamental en en como se dice en cazar recompensas madre mía lo que están lo que meten estos tíos no miro el resto de modificadores de los otros personajes pero me van a matar muerto el topa siempre no hace falta el omicron aquí para reventarme la cabeza me quedé la primera orden con el omicron no es el equipo top pero bueno me puede valer tras reventar podría probarlo contra el de mando vescar por sacarlo de los tracismo este mira lo miro que de aumento de ataque cuando esquivas puede ir bien no es lo ideal lo que acabo lo que estoy haciendo pero bueno voy a dar doy por supuesto que el rival no va a jugar porque si no estoy haciendo aquí engañan bien voy a ser esquivado que poquito daño si me ve bien vale, le metemos no, no le metemos, no toma ahí adiós, Phasma vale, ya no hay confusión en el equipo es que le hago un daño, que es una risa os chocas que es eso, os chocas que lo hace a nivel espérate cuando estamos empezando a jugar Kira, que detalle para ay, que no me lo he cargado madre mía, el E3, que pesado eres dale, ya está, el E3 fuera hombre, ya pesado la la un poquito de curación para tu casa venga, un Transrendar que creo que debe tener los personajes por ahí aunque Transrendar debería ponerlo abajo voy a probarlo abajo de acuerdo Transrendar por aquí abajo que era mando Vescar de líder, creo esto le vamos a poner el Datacron venga, prenderá Django Contrabandista no tengo subidos por desgracia a Reliquia 5 ponemos canallas Grifio Mando me lo dejo por arriba Bo-Katan y Kanderus por ejemplo no es exactamente la misma pero me imagino que está aquí Fasma por por el Datacron el Omicron del piloto tiene una aporta cosa este pp muy bien un ojo turno bonificación la bonificación ojo tono bonificación ojo otra vez pp y pp que te paro todo pero hombre está carones para es para rendar nuestras rendas esto en su momento funciona más en el atacrón el invento este vale y aquí y aquí y aquí esta ley de esta ig no voy a meter a vader podemos meter cazar recompensas en face r8 hoy me quedo sin cazar compensa de aquí para poner a fe responde a fenex si se ha quedado sin jugar la verdad qué bueno a lo mejor ahora pierdo y y sale asistidos pp pp en torno bonificación tortazo aquí vale un básico asistida y el área aquí y se mandó ves que si juega el turno me va a matar a alguien pues mira mejor va a jugar ahora es cuando el rival aparece cuando falta una hora y me revienta todo por hacer el canelo pero bueno es lo que es lo que hay he curado a y g venga a ver a pp 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 es que con toda esa armadura rota un tortazo tendría que hacerle trizas lástima los dos tanques que hay me va a matar a otro más el rival no tiene nada crones no hace falta mierda que hay previsión a ver a ver bueno no me dio tanto a 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 otra vez me pone a tirar madura rota total me está obligando a pegar de todo el rato no le ha metido 178 casas me ha visto he visto 6 refilón 178 casas no mató nadie ya buenas denis bienvenido pues pues vayder pues vayder estoy tengo ahí de en verse también por ahí venga un costero no hay un que bien lo más que previsión aquí lo más que previsión y me puede anular un turno con vayder pero no yo creo que debería funcionar bien esto aunque este l3 que luego convierte a todos los dots en ponzoña esto simplemente ir con cuidado y es la previsión medio de uno para atrás yo creo que este espadazo no mata pero un básico sí así el turno para atrás provocar tendría que tener más a que implaca de ella no la tengo tortazo va no no basta pero como estaba costero otra vez la previsión es que la previsión me hace perder el turno que es lo que me imaginaba no ha gastado pues vayder no va a brillar hoy y va a matar a bando vescar por lo tanto no revive genocía nos vamos con esto debería funcionar bien yo 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 jugaré vale ahora sí venga a ver yo creo que me basta esto no no es todavía no hoy no por cierto he visto 21 acumulaciones de me ha parecido a mí ver 21 acumulaciones de lo de las aves silvantes y no es el tope 20 no es el tope 20 de acumulaciones ha cambiado algo en el juego que no me quede en estas vacaciones que me tomaba no me he enterado bueno deja medio adelante hola la jefa manda un beso a todos bueno esto está complicándose con proporciones bastante épicas porque no tengo nada más por aquí qué leches utiliza yo si es que me haga sin inventario me he quedado sin inventario con qué tira mando ves que en este es que hay de inversión aquí y no pincha nada me da que los traidores de los traidores van a ganar madre mía era importante que me dijera ahora no no me rindo no me rindo no me rindo a ver no me rindo no me rindo es que claro todo lo que sea mecánica de revivir estos desgraciados lo anulan separatistas si me pudiese cargar alguno y me quedasen luego cosas para matar es que mira que me queda me he dado su inventario pero qué pasa dritz y qué pasa hay de inversión es que hay de no va a ir bien lo voy a probar pero quería usar a iden para asegurar o sea quitar a alguien y asegurar con quitar con no con aire en quitar a alguien y asegurar con aire pero con esto no hay o sea yo lo pruebo pero veréis que no no qué bueno que no sé si realmente ahora prevalece la mecánica de revivir del potenciador de aire no lo demandó yo creo que prevalecerá mando es que aquí no hay asistidos sin asistidos es muy complicado matar o sea la supervivencia del equipo si los asistidos no no está saca tortazo duele directo me salvo es que yo qué sé a ver y que además no está ni de reliquia a ver mando ves que tendría que poner la carga ahora no si muere muere para siempre del topa siempre uff no no voy a salir de dudas porque se lo van a cargar antes prevalece mando prevalece la si mando mata prevalece lo suyo es que me he imaginado me he imaginado por eso hermanas tampoco me sirve aquí tampoco me sirve pues casi nada no voy a poder tirar mando madre mía no voy a poder tirar puedo meter mute por intentar es que con defensa me parece que me he pasado más con la defensa puedo meter no termano va a funcionar y ver si pues que lo suyo sería intentar quitar a alguien pero si me quedo silla sin escuadrones para luego a ver si con el extorsionado de no te puedo hacer alguna cosa pero vamos que esto tiene pinta de que es victoria de los traidores que no vence esto más extorsión extorsión tiene pinta de a ver mando ves quieto para si estuviera con reliquia pues a lo mejor diría un tortazo dentro y de acá piñata pero no no puedo tirarle mando de scar me quedo sin recursos ya me he quedado sin recursos a ver vamos a curiosear mods full tenacidad vale ya esto a ver este tiene pinta y rápido sí más 167 y g 11 es que esto no es broma más 159 y salvar no también mod de 675 pero que tiene tenacidad tenacidad está fat fat mando ya no la he puesto a bar a ver tú que has hecho fresco luego y leal comandante muchas gracias por esa resuscripción 18 meses por aquí hace porta pollo comandante esto pues bueno restar no sé qué voy a rezar porque es que mi hermana aquí no tiene pinche ni corta mi guirio en esta reliquia 5 creo cotor creo que esta reliquia 5 o reliquia 3 la verdad que no no es un personaje que utilice demasiado se lo han cargado ya vale a ver y el evento mientras no mata que el desgraciado no pasa nada en confusión no es bueno eso pero me vale quitamos eso porque total el siguiente turno es rezar ahora es que no es que los que los que mate este desgraciado no vuelven 23 no vuelve mi única esperanza era que justamente todo saliese robado en plan de uy mira mando ves que no mata a nadie porque le pega a la vieja daga que tiene tanta salud que no puede morir pero que va a esto y aquí hay mucho control hay mucho control que no funciona el data de vader es lo que pasa dar mortis aquí de esto voy a medir pero no es que va a acabar toda esta basura los tus que nada más sin él sin ser gran arena de tres por sus tres aquí no me valen para nada hasta que ha llegado en un directo de casi tres horas vaya vaya con back termina ahora voy a mirarte lo de pero me pasó aquí bien r3 si pongo se hubiese puesto bueno que no lo usó pero vader con vídeo no perdían la parte de abajo de vader el atacrón nos al revivir que de todos modos claro al estar mando vesca pues se ha perdido igual los mochero una pasada la única manera de que esto la única manera de que esto hubiera salido bien es que me hubiese guardado algún a lo mejor de los imperiales que esto sí que lo tengo fuerte en mods bueno fuerte tengo un par de personas fuertes hay con un soldado imperial a lo mejor te lo tiro pero no ha sido el caso es donde gasto equipos he gastado pues seguido con vader pues aquí de un convivir de verdad pues de todos modos habéis visto es que no sé si me lo cargaba con vader porque habréis visto que el problema era que no conseguía cuadrar masacre implacable sin él como se llaman la previsión entonces masacre implacable usar el área previsión y perdía el turno la previsión me ha matado me imaginaba tendría que tendría que haber jugado de modo que gastara la previsión de y jugar yo y hacerlo hasta todo pasado va a ser va a ser lo que suelo hacer yo poca metida pata es ha habido peores bien los linds y tos el que más apostó a favor con 41.000 ha sido a ni ser los sientas ni ser y los que menos a la cosa lo que me ha apostado como traidores y un poco con 4000 casi pero ha multiplicado por 5 o sea te llevas casi 20.000 hoy era ser traidor es un regreso habitual lo que es en el consejo y si ya sabes que normalmente cuando estoy haciendo los combates miro de refiro en el chat si habláis muchos a la vez pues pierdo el hilo y leo lo último bueno granitas esto ha sido el directo de hoy voy a rezar que siendo la hora que es el rival ya no va a jugarlo y por lo tanto pues es una gran arena ganada un poco por incomparecencia del rival pero cuenta igual lo dicho espero que disfrutados me alegro de veros por aquí de nuevo y nos veremos el sábado a las 7 con la siguiente ronda suerte en vuestros combates cuidaron mucho y empezar bien el fin de semana un besazo y que la parte de esa compañía